Yo digo que fue Molusco Fue Moluco, si Moluco, que es un lambón de Ari Yankee Para meterle problema con un dejo mal Hablando de Moluco, Dracarys, dale Vamos, cambio de tema, rápido Ahí, mira Hablando de Moluco Señor Lirio Ajá Hablando de Moluco Me cae mal Moluco, diabo Mira, Moluco le cae mal a mucha gente Él es brillante, él es brillante Hay que destacar eso, es brillante Excelente comunicador, más de 16, 17 años Haciendo radio No, no, es muy coherente, hay que dárselo en eso El hecho de que no implica que En el sentido de que hay mal Santiago y tú sabes que es el mejor Y tú lo dices Porque cada vez que estamos atrás de cámara aquí tú me lo dices El tipo es brillante El tipo me lo dice, agarado, el tipo es brillante Entonces, el mejor El mejor, el hecho de que no implica que Imaginando maldad No, no, el hecho de que no implica que Dale, desarrolla Mira Yo vi que Moluco Y lanzó Un videíto Tras Como reacción A la entrevista que le hizo El chombo A Don Omar La mejor entrevista que he visto en mi vida Y mira que yo no soy muy chombo Yo te lo he dicho aquí para leveselo atacado Y consumó No, no, tú eres enemigo del chombo Y tú dices que él es un egoísta Un envidioso Un malvado Vuelvo y digo Tú dices de todo de chombo Ahora No, no, no Vuelvo y digo El hecho de que no implica que Aunque a mí no me caiga bien la persona del chombo Yo puedo decir David Lirio A ciencia cierta Que el chombo no tiene un video en su canal de YouTube Que yo no lo haya consumido Ok Soy fiel fanático de su contenido Ok Saludos para Quinta Planta Que está desde Punta Cana Viendo el programa Pero vive en Alemania No sé qué hace ahí en Punta Cana MG Beauty Lounge Ah, se está conectada Lady Suriel G Se conecta Jennifer Encarnación 2 Luis G Está también conectado Gracias a toda la gente Por estar conectado Habla claro Y no engaña al público Que están conectados Y de mayo veo un solo uno arriba Que se conectan Y salen No, están conectados Mira, mira Y por qué dice un solo Mira el último que dice Mira, qué dice ahí El último Y ocho personas más ¿Y por qué dice un solo ojo arriba? Porque eso es el software Que nada más te permite Una conexión Porque es un software Que te permite ver el programa Sin esta cámara Si no que la gente Habla claro Que aquí tú no va a engañar a nadie No, es que tú Cuando se va a luz Y el Jake está aquí Tú puedes decir todo lo que tú quieras Pero mira Que estamos transmitiendo como televisión Mira, la gente ve todo Si yo estuviera transmitiendo En un live normal Fuera con la camarita ahí Viéndonos nosotros dos Y que, eh, que, lo, que Pero la gente está viendo Todo lo que sale en pantalla Para tú poder eso Necesitas un software Que ningún programa De este país Sale por ocho plataformas De manera simultánea Como Altagama en Radio Eres el mejor Ok, gracias Tienes que dámela Mira Dale ahí El señor Molusco Le dijo esto al público Después que vio la entrevista De Don Omar Con El Chombo Ponlo Me gustó la entrevista O sea, que a mí me gustó La entrevista Es que Don Omar Está toda la entrevista Hablando como El viejado chinchero de Beauty Vieja bochinchera De Beauty Don Omar se veía Como vieja bochinchera De Beauty Sí, porque Tú no lo veías Miren los gestos Porque no sé Si ustedes saben Las portadas se compran Como vieja bochinchera De Beauty Eso es lo que pareces Tú Chombo Molusco 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 Eso es lo que pareces Tú Una vieja bochinchera De salón No es de Beauty Es de salón De belleza Eso es lo que pareces Tú Por la envidia Que tú tienes De que Don Omar No te da la entrevista A ti Por una lógica elemental Tú eres de la cuadra De Daddy Yankee Tú eres de la cuadra De Pina Lo que le hicieron Eso que él contó Y que tú querías Que contara En tus programas Y no se te dio No, es que él no iba a aceptar Que contaran eso A su programa Él no iba a aceptar Que fueran a contarle eso A su programa No, no, no Él no iba a hacer Por View Él no iba a hacer Por View Pero posiblemente O lo editara O tuviera que pedir permiso A su patrón Daddy Yankee Y a su jefe Pina Record Tiene que ser Claro, claro Porque se supone Molusco Que si Daddy Yankee Te dio la exclusiva La única entrevista Después de su retirada Si Pina Record Te dio su única entrevista Antes de ser apresado Metido a la cárcel Es porque tú eres De la cuadra de ellos Claro Entonces ¿Cómo va a ser Que tú vas a hablar Hoy bien De Don Omar Porque está afectando A la gente Que a ti te duele Que son los tuyos Tan simple como eso Vieja voz chinchera De salón Te ves tú Haciendo ese comentario ¿Por qué razón? Porque no te está viendo Un tipo imparcial Y si eres comunicador Si tú tienes un programa Donde se supone Que tú Llevas invitados Podriste manejarlo Con neutralidad Tan simple como eso Ahora Se te vio el forro Y lo que más te duele Es que Don Omar Le dio la primicia A otro Y no a ti Y lo que más te duele Fue que Don Omar Se desahogó Y dijo la verdad Que ustedes siempre Quisieron callar Y que el tiempo Le dio la razón A Don Omar Tan simple como eso Entonces Es momento Moluco De que usted se quede Mire Cierre la boca Porque en boca cerrada No entran moscas Como siempre Si me gusta citar A grandes compositores Escritores Y autores dominicanos Como un joven Letrado Y leído de este país Dice un gran escritor Dominicano Fausto Mata Nadie sube limpio Nadie sube limpio Y me encanta Ese 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 refrán De Fausto ¿Quién es el que dijo eso? ¿Quién es el que dijo eso? El gran escritor Autor Y letrado Fausto Mata Nadie sube limpio ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué pasa a explicar? Yo nunca A pesar de que soy Fiel seguidor Pero Ojo Yo tiendo a criticar O no criticar A A A no creerme Todo lo que veo en pantalla Porque yo estoy detrás De la cámara De lo que es este negocio De la industria De la música urbana Yo nunca he comprado Esa postura De Daddy Yankee De yo soy el ser perfecto Que es lo que se ha vendido Del Daddy Yankee En todo lo largo De su carrera Esa postura De yo soy el ser Perfecto Yo no se la compro Y nadie sube limpio Vas a explicarme Espérate Vas a explicarme Si algo dijo Kendo Capone Que todos saben Quien es Kendo Capone En una entrevista Es que Don Omar Puede ser lo que sea Pero todo el que conoce A Don Omar Sabe que Don Omar Puede ser lo que sea Menos mentiroso Y se ha buscado Muchísimos problemas Por ser como es Decir la verdad Y la historia Concede con todo Lo que dijo Don Omar Porque si no fuera así Todo conociendo Quien es Pina Hace años Que Don Omar Tuviera preso Por incumplimiento De contrato Porque Pina Se lo hizo A este muchacho A El reguetonero A Tony Dice Se lo hiciste A Tony Dice Y se lo hiciste A otros artistas Que lo demandaste Y lo dejaste Sin ningún peso Por incumplimiento De contrato Y no se lo va a hacer A Don Omar Pina Pero no a Tony Dice A medio Puerto Rico Entonces no se lo vas a hacer A Don Omar El tipo que tuvo El éxito más grande De esa época Con Can Sacuduro Hay un documento En internet Búsquenlo Por qué la gente Odia a Pina Record Pónganlo así mismo Googleenlo Por qué El odio A Pina Record Y tú me vas a decir A mí que Pina Record Si hubiera tenido Un contrato Un contrato Y Don Omar Hubiera incumplido No lo iba a demandar Obvio Don Omar lo dijo Yo estoy esperando Esa demanda Hace cinco años Y lo que dijo Don Omar Yo que trabajo En esta industria Lo puedo confirmar Porque aquí pasa Las portadas Y la primera plana Se pagan Porque yo la pago A cada rato Yo que trabajo Mediatur de artista Yo pago Primera plana Cada rato Y no solamente Primera plana Se pagan entrevistas Se pagan Posts de Instagram Se pagan Comentarios Hasta se pagan Oye que vaina Hasta tú pagas Que un influencer Ponga un video Él manejando Y escuchando tu tema Sin que tenga que decir nada Para dar la noción De que tu tema Está pegado Entonces No sea idiota Molusco Todo el mundo Oye como dice Rochi Que siempre crea Unos códigos Que oye Se te vio Se te vio la gomita Se te vio la careta Se te vio el odio Igual que a este Pero se te vio Poniéndole Poniéndole En contexto Al público Que no sabe A qué tú te refieres Es que Cuando se hizo El tour El concierto Tour De The Last Kingdom Que era una competencia Entre Daddy Yankee Y Don Omar Una serie de conciertos Más de 60 conciertos Que se iban a vender A nivel de Latinoamérica Y el mundo 100 conciertos A un millón de dólares Cada uno Perfecto Resulta que Después del primer show Sale en la portada Del periódico más importante En Puerto Rico Que Daddy Yankee Que Daddy Yankee Noquea a Don Omar En el evento Y a esa portada Que se refiere Lirio Poniéndolo en contexto Para que la gente sepa Paga la porpina Don Omar Se molestó por eso Y dijo Que qué pasó Y él se lo aceptó Aunque no lo dijo En contexto Él le dijo No va a volver a pasar No le dijo que fue él Pero le dijo No va a volver a pasar Y esa portada Yo recuerdo Que se hizo mucho eco Porque salió Yo recuerdo Que se hizo eco Que Daddy Yankee Noquea a Don Omar Y bueno Y de hecho En la entrevista Que le hizo Molusco A Daddy Yankee Daddy Yankee Refuerza nuevamente Diciendo Que él se robaba el show Que él lo siente Pero que Que Don Omar Se sentía mal Porque Cada vez que Iban al evento Al show La gente Le hacía magulla A Daddy Yankee Y Daddy Yankee Lo reconfirmó eso En la entrevista Que le dio a Molusco Entonces Molusco Tú quieres que Don Omar Vaya a darte la entrevista A ti Daddy Yankee Puede ser quien sea Y puede ser lo grande Que si todo el mundo Sabe la euforia Que él crea Pero a mí no me diga Que Don Omar Que Daddy Yankee Es más duro Arriba de una tarima Que Don Omar El que ve a Don Omar Interpretando Dale Don, dale Espérame Con la fuerza interpretativa Que tiene Don Omar En un show O dile Dile que bailando Eso es una euforia Y por eso Fue que lo volcotearon Ustedes lo volcotearon Porque sabían El fuerte De Don Omar Y Oye Fueron tan descarados Que le desconectaron La consola Cuando él iba a subir A cantar Que eso lo usan En los conciertos Cuando hay mala fe Varios artistas Es lógico Y siempre lo han utilizado Y lo hicieron Para hacer que dan mal A Don Omar Le daña Oye Eso en la industria De la música En vivir Y de los eventos Siempre se ha utilizado Esa herramienta Sucia de competencia De que cuando tú te vas Tú daña algo Te lleva algo Para retrasarlo O para que no suene bien O para desafinarlo O para que pierdan un tiempo Y quedar mejor Ante el otro En la música Esa mala fe Siempre se ha usado Entonces cuando Don Omar Lo narra Y lo dice Obviamente que lo que sabemos De esto Le creemos Entonces Don Omar Se desahogó Y dijo eso Y dijo más Un tipo con tantos años En silencio Y tú crees que Se iba a acordar de eso Ahora Este pedazo De idiota Molusco Y no te conozco Pero tú saliste A dar grito A las redes sociales Pidiendo Que tengan Que tengan Que tengan Como La palabra adecuada Sería Que sean solidarios Y perdonen Que refiere a este tema Cuando se filtró Aquel video Que no voy a mencionar Ni de quién es el video Sobre su hijo No, no lo voy a mencionar ¿Por qué? Ya Porque empezaron A hacerse eco Y lo que te respondieron La mayoría de medios De comunicación Es que tú te aprovechas De cualquier situación Para generar Y acabar a la otra persona Don Omar No se refirió a ti En ningún momento De esa entrevista Don Omar No se refirió a ti Y si en algún momento La entrevista lo hizo Y yo no me percaté Que vi la entrevista Dos veces Vuelvo y repito Para mí La mejor entrevista Que he visto en mi vida Y no simpatizo A nivel personal Para el chombo La mejor No, la mejor que he visto ¿Por qué? Ok ¿La que más te gustó? No, para mí Pero es mi criterio Ah, bueno, sí, sí, sí Ok Es mi criterio ¿Por qué? Porque fue una entrevista Que no fue biográfica Porque todo el mundo Sabe la biografía De Don Omar Fue una entrevista Que dio a conocer Al mundo Lo que había ocultado Don Omar Durante todos estos años Lo que había callado Don Omar Sí Y ocultado Porque en ningún momento Le dio explicación a nadie Lo que había callado Entonces Un peligro para la industria musical Un peligro para la industria musical A ese punto iba Es posible que Don Omar Represente una amenaza Y más ahora Que el tuyo Tu gallito Se retiró ¿Tiene miedo? Lo retiraron ¿Tiene miedo? Que su gallito se desculó con el álbum No, espérame Se desculó con el álbum Espérame Escúchame Para yo defender a Don Omar No tengo que atacar a Darían Yo sí Bueno, para yo decir La grandeza Que tiene Don Omar ¿Te digo por qué lo ataca? No, no, no No, no No estoy de acuerdo Ataquelo si te quiere No, pero te digo por qué lo voy a atacar Porque él dijo en una entrevista Que Don Omar Quedó mal en el contrato Lo dijo él con su palabra En una entrevista Pero eso no tiene que ver con talento ¡Jablador! Pero eso no tiene que ver con talento Daddy Yankee ¡Jablador! Son talentosos los dos Y punto O sea, yo no estoy hablando del talento Son talentosos los dos Cada uno en su área Pero me odio que me manipulen Perdón Odio que me manipulen No, no, no Porque yo tenía Al Don Omar no hablar Yo tenía una percepción errada De ese tipo ¿Y por qué? Por todo lo que ¿Quién? Ah, bueno Daddy Yankee dice algo Tú sabes el nivel de credibilidad Que tiene ese tipo Está bien Daddy Yankee dice Que el agua que llueve Porque cuando uno rueda en un vehículo Uno levanta mucho polvo Y ese polvo En el aire se disuelve Y se vuelve agua La gente se lo va a creer Se lo va a creer Tú estás hablando de un tipo Que tiene una carrera Intachable Por el manejo Que tiene Y lo que han vendido De que el tipo es Lo más perfecto Que existe En la industria musical No, a ese punto Yo te iba a decir Espérate Lo que han vendido Para el público normal Para el público Para el consumidor San Raymond No, no Para el público común Sí Pero para los que conocemos Un chin de esto No, no, no No lo han vendido Como un santo Como tú quieres decir No, porque Daddy Yankee Porque Daddy Yankee Todo el mundo Los que conocen la historia Saben de dónde viene Daddy Yankee Por los procesos De los problemas judiciales Que ha tenido Le dieron un tiro En una pierna Por estar bregando Sí, está bien Pero tú estás hablando De su historia La mayoría de ellos Han vendido droga Han comercializado droga Han fumado droga Toda la mayoría Sí, pero tú estás hablando Del arraigo de él Háblame de Daddy Yankee Que se hizo Daddy Yankee Del 2000, 2002 para acá ¿Qué tú escuchabas de Daddy Yankee? No, porque realmente Fundación Raymond Ayala Hace tal cosa No, no Fulano de tal No Se cayó un concierto Don Omar fue que quedó mal Sí, pero No, no Es que estamos hablando Del pasado Yo estoy del pasado Del presente de Daddy Yankee Se ha manejado Como una estrella Y eso no se le puede quitar Por más defensa Que usted quiera venir De Don Omar Pero yo no he dicho que no Tú estás hablando disparate Porque yo no he dicho Que él no lo han vendido así Yo he dicho que él Se ha vendido incluso Estoy diciendo que el tipo Tiene una credibilidad Que ningún otro artista De Puerto Rico lo tiene Solo Vicocí Bueno No, ni Vicocí Sí Credibilidad Estamos hablando Credibilidad, sí Daddy Yankee Y Vicocí Tiene trayectoria Vicocí Y un respeto Y credibilidad Un respeto y una trayectoria Bueno, la trayectoria Y el respeto da credibilidad Ok, está bien Ya Te la compro Pero entonces No me vendas a mi molusco Meterte en este tema A querer embarrar Dos buenas entrevistas Que dio ese verdugo ¿Por qué no te referiste A la entrevista Que él dio en Don Francisco? Porque la entrevista Fue una entrevista biográfica Porque él no tocó Tus intereses Porque todos sabemos Que tú te debes A intereses Y a muchísimos favores Que te han hecho pina Porque tú sabes Que Don Omar No te va de una entrevista Nunca Y Daddy Yankee Puede ir en dos meses Y sentarse de nuevo contigo Entonces Yo soy de la gente Tú lo tienes que ensuciar Y menos Si no se te ha mencionado En esa entrevista Pero mira Pero mira lo poco argumento Que tiene Y eso fue lo que hizo Que se le viera el refrajo El refrajo A Molusco Oye la poca Como él no tuvo argumento Para desmentir Lo que dijo Don Omar ahí Él se va A lo de Vieja Chismosa De un beauty Entiéndase Mujercita Chismosa De un salón Si Pero donde está El argumento Que tú tienes Aparte de eso Que tú entiendes Que fue así Porque no tienes Cómo contradecirlo Porque tú no tienes Porque la verdad Que te Que te contaron a ti Fue desmontada Y te ha dolido Tan simple Y aparte de que La entrevista De 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 Chombo Tiene más view Que la tuya Te lo aseguro Búscalo Véjate en el celular Echo Para Para dejarlo demostrado Que tiene más view Que la de Estoy seguro Y tiene menos tiempo Y estoy seguro Que tiene más view Búscamela Para que me lo compruebe Búscamela Para que lo compruebe Bueno Vamos a esperar Mientras tanto Déjame saludar Te lo digo yo Te lo digo yo A que debe tener Más que la de Darianchi Y una entrevista Que salió hace Cuatro días Por ahí Cinco días Seis días Que se yo ¿Cuántos views Tiene Viejo? Tres millones Y la de Darianchi No, no tiene que colocarlo No tiene que colocarlo Solamente danos el dato No, no, no Sí, sí No tiene que ponerlo No, para que lo busques Y nos lo digas rápido Exacto, exacto No tiene que ponerlo ¿Cuánto dice? Tres qué Tres millones y pico Tres millones Tres punto ocho Esa es la de quién La de Darianchi La de Molusco La de La de Perdón, la del Chombo La del Chombo La de Chombo Tres punto ocho La de Don Omar Vamos a la de Molusco Y eso ¿Qué hace? Me avisa Que cuándo fue que la subió Chombo Que hace como Una semana Como mucho Me avisa Tres millones y pico Tres millones y pico Tres millones y pico ¿Qué tiempo? No Hace cinco meses Oye Hace cinco meses ¿Y tiene cuánto view La de Molusco? Cuatrocientos mil views Que le lleva No, no ¿Cuánto? La de Molusco Ajá Tiene tres coma ocho No, no La de Molusco 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 Darianchi Darianchi Molusco Darianchi No, pero esa es La de Don Omar Esa Permiso Ya yo entendí Perdón La del Chombo Tiene tres millones ochocientos mil Ajá Hace ocho días Ajá Y la de Molusco Hace cinco meses Lo que tiene son cuatro millones ¿Cuánto? Cuatro millones Cuatro millones Lo que le lleva son doscientos mil Doscientos mil views En cinco meses Doscientos mil views Con cinco meses de carrera Que si vamos Y la comparamos Lanzada el mismo día La de Don Omar Tiene más views El doble Molusco Pida disculpas Diga que su opinión Está obviciada Que yo sé que usted No lo va a hacer Y retírese de ese problema Saludo para Edwin José Saludo que está conectado Baboso Vamos con otro tema Vámonos de Racari Vamos de inmediato Con otro tema ¡Racari! Vamos de inmediato Con otro tema Señores Hay una plataforma Por favor ¡Gracias! ¡Gracias!